El presidente Enrique Peña Nieto celebró hoy que se llegará a un acuerdo comercial de México con sus dos socios norteamericanos, Estados Unidos y Canadá, que será de ganar ganar ganar, como era el objetivo. La modernización del acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos concluye 13 meses de negociaciones, y logra lo que nos propusimos al inicio, un acuerdo ganar ganar ganar, dijo en un mensaje publicado en Twitter. Los tres socios anunciaron anoche, después de más de un año de negociación, un nuevo acuerdo comercial trilateral que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CAN, y se llamará Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, UNCA, por sus siglas en inglés. Buenas noches el canciller mexicano, Luis Videgaray, adelantó en las últimas horas de ayer que era una buena noche para los tres socios, que así renuevan el acuerdo comercial vigente desde 1994. En Twitter, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, afirmó que ha sido un honor, y un gusto trabajar bajo el liderazgo de Peña Nieto y junto con el ministro de Economía, Ildefonso Guajardo, y un gran equipo negociador mexicano. El convenio comercial, en vigor, desde 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos, engloba un billón de dólares anuales en intercambios entre los tres países, pero ha sido sometido a un proceso de renovación durante meses tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, que lo había calificado de desastre. El pasado 27 de agosto, Trump y Peña Nieto anunciaron un acuerdo bilateral comercial que el mandatario estadounidense calificó como increíble para ambas partes, y que dejó la puerta abierta a Canadá, que finalmente concretó ayer su incorporación. ¡Suscríbete al canal!